La presidenta de la Cámara de Comercio de Tucumán, Gabriela Coronel, dice que toda la actividad sea afectada cuando el municipio decide aumentar las tasas y los impuestos. Sobre todo el sector comercial todavía no se reactiva, también hubieron otras empresas como farmacéuticas, también de transportes, de seguros, también estuvimos hablando con entidades bancarias, que también a todos les puede llegar a afectar esta resolución. Bueno, la resolución en sí, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es aumentar esta tasa municipal. Entonces nosotros lo que vamos a, primero que es inconstitucional, entonces nosotros es lo primero que vamos a plantear y vamos a generar amparos, ya habían empresas que estaban queriendo generar amparos colectivos, como para no poder aumentar más impuestos sobre nuestros productos y sobre nuestros servicios. Y han podido conversar con el municipio, ¿qué explicaciones han dado? Nosotros pedimos las audiencias pertinentes, no solamente abogando a un diálogo, sino a comentar y decir, bueno, nosotros somos un sector privado donde tenemos distintas realidades, pero muchos se ven afectados, no solamente con estas tasas municipales, sino también con otras situaciones que también al comerciante le agobian. Entonces pedimos las audiencias pertinentes desde marzo de este año y todavía no fuimos convocados.